¿Qué pasará si mueres todo el cuerpo? ¿Por qué no pruebas a mover el esqueleto? Empieza ya si puedes o lo puedes Si tú quieres no pierdas el tiempo El primer paso es muy sencillo Solo deberás rotar tobillos Cuidado por si acaso te despistas Si viene el pepito grillo Ahora cambia rota el otro móvil Alpe con nosotros solo está esperando A que vuelva la serpiente de su moto Mientras él sigue bailando ¿Qué pasará si mueves todo el cuerpo? ¿Por qué no pruebas a mover el esqueleto? Empieza ya si puedes o lo puedes Si tú quieres no pierdas el tiempo Mueve las rodillas, usa ayuda, campanilla, arriba y abajo Y te olvide que las rotas esperando A que llegue Garfio Pasa ahora la pintura mientras Lilo baila Y se está mirando ¿Por qué no pruebas a mover el esqueleto? Empieza ya si puedes o lo puedes Si tú quieres no pierdas el tiempo Extiende bien los brazos Y se está mirando hacia adelante Como hace Alicia Para trabajar los hombres Boten todos en el país de las maravillas Ahora toca hacia detrás Todos se mueven al compás El gato está riendo La reina de corazón La reina de corazón es a todos Quiero atrapar Y el sombrero y loco Ateno para de invitar Muñecas y codos Muñecas y codos Tan solo nosotros Tan solo nosotros Muñecas y codos Muñecas y codos Tan solo nosotros Tan solo nosotros Cuello hacia la derecha En medio izquierdo 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 Cuello hacia la derecha Cuello hacia la derecha En medio izquierdo ¿Qué pasará si mueves todo el cuerpo? ¿Por qué no pruebas a mover el esqueleto? Empieza ya si puedes, solo puedes, si tú quieres no pierdas el tiempo.